Jugar a la ruleta, a las llaves, a la clasificación, al premio. La historia de este independiente del Valle inicia en un humilde estadio de la capital de Paraguay. Su rival, en el partido de la primera fase del repechaje de la Copa Libertadores, era el club guaraní. El ganador de esta llave integraría el grupo 5 del torneo. Centro de Correa, será la escona? No. De Cuiro, que no puede confiarse, cuidado con Cuiro. Atención con esta, perdió Cuiro. Filippini robó, Filippini para Ocampo, le erró Patiño, le queda López. ¡Penal para Paraní! ¡Penal en el último instante, en el último suspiro del partido! Inició la historia del club, pero casi terminé ahí mismo. El árbitro argentino, Vigliano, pitó un penal a favor de los paraguayos cuando corrían 5 minutos de adición en el segundo tiempo. Sería la última jugada del partido. Y si Hernán Rodrigo López lo metía, su equipo ganaba la llave 3 a 2. Si no, los ecuatorianos pasaban por la regla del gol de visitante. Preparado el Rorro López, contra Ascona, un héroe y un villano. López es un veterano de mil batallas, goleador histórico de la Liga Paraguay y de la Copa Sudamericana. Recién empieza. Hace 10 estaban 1 a 1, a 2 de la clasificación Guaraní. Dramatismo en Paraguay. Vendrá el remate de López. Va el Rorro contra Ascona. Llega López, mucha atención. ¡López, no es Rorro, no se puede creer! ¡No se puede explicar lo de López! Independiente de la fase de grupos. Insólito. Ahora, uno ve las imágenes de ese día y sabe que ese joven equipo estaba predestinado para ir lejos. En ese momento, ni ellos se lo creían. Estaban sorprendidos. Aún no entendían que el penal no había entrado. Que seguían con vida. Aún no empezaban a festejar. Aún no se lo creían. Que bajaban lo tomando de algo. Pero, yo creo, un día es un 30 de maíz. No se lo creían mucho. Oh, mira. Aún no se lo creían. No se lo creían de algo. Aún no se lo creían. ¡Junior Sornosa! ¡Sornosa! ¡Gol! Pelota, primer par... ¡Gol! Parte derecha coloca el centro para Sornosa. ¡Gol! ¡Gol! ¡Cabezas! Albueno alquero Ferdeira, el tilangulo. ¡Gol! Pelota por aire... Arriba triunfando a las alturas Sascona. Le va a pegar, le pegó Maesa. Le cierra para tiro libre. ¡Paredes! Quiere ganar Colo Colo, Valdez para Jan. ¡Acá está Jan! ¡Y tiene pato con los palos! ¡Ascona! Está clasificando históricamente la independiente a octavos de final de la Brillas con Libertadores. ¡Y nada más! ¡Partido terminado! ¡Colo Colo eliminado de la Brillas con Libertadores! ¡Y se desata la fiesta ecuatoriana! ¡No! 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 El 16 de abril del 2016, un terremoto de 7.8 grados según la escala de Richter sacuda la provincia de Manaví y Esmeraldas en la costa ecuatoriana. Cerca de las 7 de la noche, se iba a jugar un partido de fútbol de la Serie B ecuatoriana en el Estadio Real Estamarindos, ubicado en pleno corazón de Puerto Viejo. ¿Qué distancia hay entre el juego y la convulsión? ¿Cuáles son esos límites? Entre lo meramente entretenido y aquello que detiene toda posibilidad de seguir jugando. Después de 3 de la 28 horas, el jefe de Estado ya en Manta, directo a Manta, como se está manifestando. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? El recogedor del fútbol de la Serie B. ¿Qué es lo que se llama? 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 Las casas caídas y molidas en la suelta, también terrible. Amas, sí, hasta acá. Caminar por Puerto Viejo el día después del terremoto con una cámara en la mano era tan normal como estar buscando cadáveres. La ciudad de Hama terriblemente, terrible, terrible. La gente deambulaba sin destino fijo. Pero nosotros, los de afuera, los que podíamos caminar y sostener cámaras en la mano y ayudar a cargar, a clasificar objetos, a buscar, no importábamos. Eran los otros, los menos afortunados. Durante días sentimos el rumor a nuestros pies. Veíamos el polvo levantándose. ¿Cómo va a ser eso de reconstruir las paredes que se vinieron abajo? ¿Podrá surgir de entre las ruinas otro modelo de vida? La palabra acopio se refiere a una acumulación. Juntar, reunir, en grandes cantidades, algo que hace falta, mucha falta. Agua, comida, cobijas. La solidaridad, por suerte, tiene muchas caras. Vienen diferentes tamaños y de diferentes maneras. Cuando menos lo esperas, asoma un acto que te enternece. Contesta el llamado. Y a veces, resulta ser una solidaridad ilimitada. Después del terremoto, el Ecuador despertó. Ciudades grandes y pequeñas decidieron compartir con sus paisanos en las provincias más afectadas por el movimiento telúrico. Un caso especial brilló como un símbolo de esos días. Como un ejemplo a seguir. Vino del lugar menos indicado para asumir una tarea tan grande. A veces es así. Vino de un equipo de fútbol. Este martes, en la ecuatoriana de fútbol, se anunciaron varias noticias positivas. Todas, acciones que tienen como principal misión ayudar a los damnificados que dejó el terremoto de Pedernales. La directiva ha tomado la decisión de que toda la recaudación de ese partido será para los damnificados. Estamos muy claros de que Independiente quizás no tiene sinchada para llenar el Estadio Olímpico Atahualpa. Estamos haciendo un llamado a todos los hinchas de todos los equipos del Ecuador. Queremos ver un Estadio Olímpico Atahualpa lleno, de 24 colores, de los 24 equipos. La hinchada de Barcelona, la hinchada del Deportivo Quito, la hinchada de Liga, la hinchada de Católica, de Nacional, de todos los equipos. A veces el mundo del fútbol parece muy estricto y demasiado elaborado. Y sin embargo, no se le puede sacar toda la chispa a algo que se juegue en todas partes. Mis papás estaban acá. Tenían exactamente una hora de haber llegado de Puerto Viejo. Nos agarró a todos en la casa y mis hermanas estaban solas en Puerto Viejo. Quise agarrar mi carro e irme a Puerto Viejo, pero después nosotros nos fuimos calmando. Pasó una hora y mis hermanas ya contestaron, pero estaban muy, muy tristes por lo que había pasado. Estaba viajando con mi esposa. Iba en Melalda. Sentí que el carro se me movió. Y yo le digo a mi esposa, se me bajó las llantas, le digo. Ahí cuando más adelante vamos por San Mateo. Ahí se habían ido todas las luces, todos se habían caído a las casas. Ahí le digo, mi amor, este es temblor, le digo yo. Cuando llegamos a Melalda, todo estaba destruido. Nunca había visto a Melalda así. Mucha pena me dio por la gente, que dormía en la calle y todo, perdieron sus cosas. Una noticia muy penosa, ¿no? Porque conmovió mucho a todos nosotros esmeraldeños, por ver amigos, familiares, llorando. Veía una tristeza muy grande. Nosotros estábamos compitiendo en algo importante, como la Copa Libertadores. Y para nosotros ver todo eso, el tenerlo muy cerca, era muy difícil seguir. Ligar el fútbol a un ejemplo, más de un equipo que está en desarrollo, un equipo que está en pleno crecimiento, creo que fue un golpe realmente muy bueno, para hacernos dar cuenta que con el fútbol podemos ayudar muchísimo. ¿Qué sentido tiene un partido de fútbol ante tanto sufrimiento? El 28 de abril, apenas una semana y media después del terremoto, se iba a jugar un partido de la Copa Libertadores en Quito, el clásico enfrentamiento entre David y Goliat. El Independiente del Valle, sin una hinchada lo suficientemente grande como para llenar un estadio, inventó un rostro nuevo para la solidaridad. Ese día, Goliat no solo se enfrentaba a David, sino a su nación sacudida. ¿Era posible ganar un partido difícil desde los graderíos y desde las calles de pueblos y ciudades devastadas por un terremoto? ¡Gracias! 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 Sí, será lo último de este partido, lo espera Barovera, la orden de López va a Junior Sornosa, ¡gol! Entró porque le pegué con toda la rabia. Parecía que pudiéramos un hinchada de 20 años. La gente gritaba y tiraba cosas y saltaba la alegría y gritaba en Ecuador. Ecuador, esa era la palabra que motivaba a ese equipo. Para dedicárselo a toda la gente de Puerto Viejo, de Manaví, de Esmeralda, la gente más afectada. Y bueno, gracias a Dios se dio y pudimos festejar. Y en el final, este penal convertido por este señor, Sornosa, le da a Independiente del Valle una victoria con cierta amplitud. Número 10, su camisa. Jugador de talento. La gente de River reconoce. A pesar de que hay chubios reclamos sobre el árbitro, este es el histórico resultado. Dos para Independiente. Cuero para River Play de Argentina. El deporte, durante una noche, tuvo el espíritu y la espontaneidad que lo acercan a la esfera del juego puro. El país es una situación complicada. Están saliendo y la verdad que hay mucho apoyo y ayuda de todos los ecuatorianos y de gente, por supuesto, del exterior, de Argentina, de muchos lugares. Lo personal me pasó porque soy de Puerto Viejo. Mi ciudad está toda destruida. Pero bueno, creo que con la bendición de Dios vamos a salir adelante. Hay que darle fuerza a todos los puertovejenses, a todos los manavas, para sacar fuerza desde donde no hay para salir adelante. Muchas gracias. Podría todo detenerse en ese instante. Pero la realidad y las fechas se imponen. Había que jugar el partido de vuelta en el Monumental de Buenos Aires. Un saludo para la gente del Chota. Un saludo para la gente de San Loro también. Pues bien, quería. Trece, whichocho... Chao. Red y esperando ese partido. Esperemos de darle otra alegría al Ecuador. Y darnos una alegría a nosotros porque nos lo merecemos. Ya sabes, la gente independiente del Valle. Si sale el gol, primero se lo dedicamos a Dios y después a toda esa gente que nos apoya. Una semana después, el campeón seguía siendo el campeón. El duelo entre David y Goliat aún no termina. Nunca termina del todo. Y vencer desde abajo nunca ha sido fácil. Emocionalmente, estábamos destrozados. En el momento de la catástrofe, dijimos, nos pasó a nosotros, a Manaví, que nunca pensamos que nos iba a pasar. Este hombre, fundamental, es que no quiere ser lo de Orin. Están que se dan entre ellos mismos, estos argentinos. Vamos, vamos. Estos chicos no llegan todavía. Todos eran un solo Ecuador. No era Liga de Puerto Viejo, no era Liga de Quito, no era MLE, no era Barcelona. Que Barcelona tiene hinchada, MLE tiene hinchada, Independiente no tiene hinchada. Pero en ese momento, cuando dijeron, vamos a donar las taquillas, todos fueron unos solos. Y créanme lo que yo me sentía orgullosa de ver que sí hay, sí se puede hacer eso. Jugando aquí en el Monumental, ya están jugando River, Independiente del Valle. Jugamos ante un equipo con el estadio lleno, con la presión de la gente, con un equipo realmente necesitado de ganar, por historia, por lo que significa, ¿no? River. Son los primeros segundos de este partido aquí en el estadio, Monumental. Casco, Fernández, la bajaban ahora para D'Alessandro. No, no lo cante, no lo grite, no se abrace, saque de arco. La huya en ese estadio era impresionante, no se podía escuchar, pero nada. ¿Cómo no iba a sufrir si pateaban cada tres minutos al arco y Ascona andaba colgándose de los palos para sacarla? Busca Fernández, el rebote, Poncio, 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 se anima Poncio, se anima Poncio, se anima Poncio, se anima Poncio y el arquero, y el arquero, y el arquero. Palo que Ascona agarraba. De ahí decía, Ascona, no te levantes más, hace tiempo. El Valle vuelve vallada. Mercado. El equipo no pudo manejar los hilos del juego. Era un partido para estar tranquilo. Sandro se le va encima al coste de línea, el árbitro pide que se tranquilice a D'Alessandro. Caliente partido tenemos en el Monumental. Cero a cero está el encuentro. Dale, dale, vamos muchachos, vamos. Y creo que eso era muy importante, porque cuando ellos escuchaban, también se contagiaban de eso. Acá va Nacho Fernández, de frente lo tira D'Alessandro. Sigue Fernández, mete al centro, Chile, va, le al perro. No, lo Ascona fue, que te digo, una muralla. Como te dije, nos defendimos todos los 90 minutos y Ascona fue el más importante de todos. Ascona tuvo una noche increíble, una noche donde sacó todo, donde pegaban en los palos. Las pivotea todas, D'Alessandro de afuera. ¡D'Alessandro! No puede ser. Increíble. No lo pueden creer, otra vez la pelota pegó en el travesanio. Otra vez se viene River. Atrás viene para Nacho Fernández, Fernández para Lario. Casco. Casco mete el centro, Alonso. El arquero, el arquero. Ascona, 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 ascona. Viene el centro de D'Alessandro, el centro, el arquero. Punio, rebote, Alonso, balanta. Y la pelota se pierde para el fondo y es córner. De cabeza a Mina, completa uno de los centrales. La buscaba Ponzi, a señores, se viene el casco. El arquero da rebote, rebote, rebote. Alario, 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 Alario. Cantalo, 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 cantalo. ¡Gol! ¡Gol! Lo bueno que nosotros siempre tuvimos de pie para remontar esos resultados y con los equipos más grandes acá. Seguimos defendiendo. Nunca nos bajamos los brazos ni nos vimos por vencidos. Lo que yo sentía era que me sacaran a mí y sacaran a José y metieran otro arquero y otra central. Con un gol de River hay penales. Va para tirarlo D'Alessandro. Ahora si hasta Funes Mori quiere volver de Inglaterra para este centro. Le queda un minuto el partido. D'Alessandro. Si hay un desvío, cuidado, viene en el centro D'Alessandro. ¡El arquero! El arquero Ascona. La descuelga del cielo y se queda con la pelota. Y se quiere quedar a dormir. Yo creo que fueron superiores dentro de la cancha futbolísticamente. Pero en el fútbol hay algo real, ¿no? Hay que meterla adentro. ¿Cuánto le quedan? Veinte segundos. Esta es la gran figura del equipo catoriano. Señoras y señores, Independiente del Valle sigue en la Copa Libertadores. Se puede confiar en tener suerte o no. Yo soy esa persona de que cuanto más trabajas, más suerte vas a tener. Y más chances y más posibilidades vas a tener de ganar. vean adelante la luna, un poquito más allá de los 2012, derriba a correr el vibrato. Es decir, peor el encuentro. porque mami me dijo que cuando tenga la plata yo vaya al pueblo de ella y que les ayude a ellos y lo va a cumplir yo me siento contento todos los gols dedico a dios y a mi madre a mí me gustaría jugar como jefferson orejuela es un buen jugador tiene harta técnica es bueno como persona se formó también aquí yo quisiera ser como la copa libertadores muy pocos equipos llegan a jugar esa copa es muy buen campeonato siempre apoyando aunque se tuviera en la cancha jugando con zornosa tim cabeza arturo mina jefferson orejuela todos hicieron todo lo posible por eso independiente es lo que es crecer en el fútbol es mucho más común y pide menos a cambio muchos se han formado en el juego saben lo que es hacer las cosas en equipo entrenar esforzarse crear lazos fuertes de compañerismo enfrentar miedos juntos el fútbol ya ha sido institucionalizado en muchos sentidos ha dejado de ser simplemente un juego se ha incrementado la sistematización de estadísticas y la reglamentación rebotes gambetas atajadas cierta energía que lo devuelve a su sentido más básico el hecho de que un grupo de personas se ha puesto a perseguir una pelota que no pasa nada la gente sana sin edición en el arco yo no tenía sueño yo iba a jugar fútbol porque me gustaba digo la verdad nunca pensé jugar fútbol de verdad yo jugaba en el barrio con mis compañeros el fútbol profesional por lo general alimenta sus filas desde los sectores más vulnerables de la sociedad los que salen en busca de algo venciendo toda adversidad muchas veces no hay alternativas o aprendes a patear una pelota o enfrentas las condiciones de injusticia social por el resto de tu vida los Pumas de la Universidad Autónoma de México es uno de los equipos más populares y con mayor trayectoria en el fútbol de su país llegaron al estadio Atahualpa como claros favoritos para enfrentarse con el humilde independiente del valle que empezaba a conocerse como la cenicienta del torneo continental una cenicienta empoderada que por segunda ocasión consecutiva recibía el aliento de un estadio magníficamente repleto mover a Angulo con Sornosa seguramente va a pitar el árbitro Mauro Bigliano en marcha este partido de ida por los cuartos de final de la Copa de Bristol Libertadores los mejores partidos los hacíamos aquí en casa más la fuerza que nos daba toda la afición y todo entonces nosotros nos sentíamos con más confianza entonces corríamos los balones casi ni uno lo dábamos perdido la cubrió bien Angulo, le pegó de esta manera saque de meta ataca Angulo, Angulo que va Angulo le pegó Julio, no llegó José esta estuvo cerca, independiente yo soy cliente es cliente usted, o sea que son 30 y 30 perfecto, atención que se viene Pumas Brito, se lo perdió, se lo perdió debajo del arco Brito lo tuvo Matías, increíble realmente estábamos más que concentrados que fue eso en gran parte lo que nos hizo crecer como equipo Sornosa ataca Sornosa, Sornosa para Angulo Angulo, pegale Angulo ahora sí, Angulo ¡Gol! Corro hacia adelante y desde el trame sigue le corro vuelta hacia el arco y a lo que le corra el arco pero yo voy mirando la Sornosa entonces él me la tira entonces yo ya venía mirando el balón porque ya estaba pasando el arco y le paro y ahí le pego Apareció mi llave Apareció José Estaba al caer y cayó nomás no le voy a robar por supuesto el mérito al relator en cuanto a su acierto pero parte de la llave tiene que ver también con ese gran pase de Junior Sornosa después Angulo la baja con el pecho tiene algo de fortuna también porque se pasa entonces ahí decimos muchachos necesitamos hacer más goles fue mal sobre cabezas ya había perdonado en alguna oportunidad en el primer tiempo no a la torre sino a otro futbolista a Biliano en esta oportunidad no dudo el cabezazo angulo gol teníamos uno de los mejores delanteros en esa copa libertador y del país segundo gol de José segundo gol de Independiente que saca una buena diferencia gran cabezazo solo entró solo entró en el área para definir Independiente tiene dos Pumas tiene cero segundo de Angulo segundo de José más que todo nosotros ya teníamos el partido en las manos iba a ser muy duro que después de haber hecho todo y al último minuto perderlo haciéndose fuerte allí en el fondo el centro de Chuco Sosa fue con el palo que bate gol gol Martínez cuando nos hicieron ese gol hubo un rato del partido que la gente como que bajoneó que a esos equipos así uno tenía que aprovechar a la localía y marcarle la mayor cantidad de goles porque sabíamos que la clasificación siempre la buscábamos afuera ha ganado Independiente el partido de ida 2 a 1 en Quito si bien Independiente del Valle se va con el primer objetivo conseguido que era ganar para después jugar la revancha en México ese gol de visitante lo coloca Pumas con otras perspectivas teníamos claro que toda esa gente afectada necesitaba de una ayuda solidaria la motivación de nosotros era siempre seguir avanzando para ganar esa taquilla ese era el festeo más lindo pasar de fase y darle toda esa taquilla a toda esa gente afectada para que me se me tropiezo ¡Listo! ¡Vamos Carrillo señores! ¡En marcha el partido! ¡Es la hora de jugar! ¡Pumas para Independiente del Valle! ¡Buscamos al último semifinalista de esta Copa de estos Libertadores! Bueno, había un poco de temor si ellos ganaban 1-0 allá nos daban fuera Nosotros queríamos primero que no nos hagan goles que era lo que decía respeto que manteníamos en cero porque teníamos gente arriba que en cualquier momento del partido iba a hacer daño Con tanto espacio te digo el equipo ecuatoriano puede hacer la diferencia Los personajes me gustó porque fue un partido intenso El pase de Ruiz es bueno muy bueno para que venga Chusco Sosa puede ser el primero Sosa, Sosa, Sosa ¡Gol! ¡Gol! Lastimosamente en los primeros minutos nos convirtieron en dos goles Mira, mira, mira pica Cortés y va Sosa otra vez por afuera con la marca de Ayala se mete el Chusco ¡Gol! Ya se acababa el sueño de llegar a una final de disputarla Nosotros nos desesperábamos un poco queríamos tener la pelota pero no podíamos entonces teníamos que presionar bastante para poder recuperarla y poder hacer daño y fue cuando nos llegó la expulsión de Ayala que nos complicó muchísimo el partido Nos parábamos con Arturo como siempre poníamos orden ahí y hablábamos le decíamos ¿sabes qué muchachos? parémonos aquí y aquí no nos movemos Angulo para Sornosa Junior para afuera Julio para afuera Julio Angulo 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 el pase atrás le pega Arroyo abajo controla Picolin Palacios buen remate de Dixon Arroyo pero el equipo sacó esa casta esa esa garra ecuatoriana que tenemos ellos entran y yo como estaba en el primer palo yo la paro comienzo a correr y ahí llegan dos jugadores me los voy por ahí y mi respeto me grita desde ahí Julio me dice alzo y lo miro que va corriendo y se la tiro Julio le picó e incluso Julio dice después que bueno que él no sabe cómo llegó a esa pelota porque ya no tenía piernas y después yo fui convencido de que esa pelota tenía que entrar y teníamos más que todo el mejor pateador que es Hornosa no hace la señal entonces a lo que él se entra yo ya corro yo la tiré al primer palo porque era una jugada preparada mi intención fue tocarla y a lo que yo intento tocarla no la toco y ahí en la cruz también se jugó el cabezazo mío incluso Minas creo que estaba adelantado y si la tocaba quedábamos fuera Centro de Hornosa gol 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 de Independiente del Valle creo que no la toca a nadie que estaba atapado el arquero de goles de Junior el regalador Arturo Mina contra Contín Angulo con Berón mano a mano si lo pasa puede ser por la hazaña Timbaa sigue Angulo Angulo ante Bren Angulo 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 esperaba Julio Angulo nunca pudo pasarla lo contó siempre bien Verón mirá como quedó justo ese partido Pablo se metió muy bien en el partido se había olvidado de mi cambio y yo estaba en el banco y el loco es uno que patea mejor en los penales y voy corriendo hasta el banco y le digo estás loco metes ya te queda un cambio faltaban creo que dio dos minutos de descuento tres y la pelota no salía para afuera no podía entrar adentro Gabriel Cortés es este corner y esto se termina nosotros ahí en mente yo dije ya estamos y a los penales cualquier cosa pasa o fue la pelota limpito uno señores se terminó el partido pero no la serie y en esa semana el profe se mató diciéndonos que pateáramos penales y nosotros estábamos molestando jugando y no practicamos y justo en ese partido se nos vio penales no sabíamos qué hacer ese rato fue un momento muy difícil porque a mí me mandaron de primero y yo dije aquí tengo que hacer lo que yo sé hacer espira la orden ahora sí va Cortés Cortés se acomoda Cortés gol está independiente del Valle a ver en este penal frente a Ascona Irrina va Irrina gol estábamos muy arrodillados y estábamos todos agarrados así cada gol aplaudíamos de vuelta Palacios tratando de intimidarlo se le mueve el arquero Telechea va le pega el uruguayo Telechea gol gol Cacuena es uno de los arqueros que sí ataja penales va y la chista va Ludovenia Ludovenia gol el movimiento que iba caminando yo iba pensando yo voy a pegarle duro voy a pegarle fuerte si la saca bien no no entonces yo pero no iba nervioso iba tranquilo Tina Angulo para pegarle hizo un buen partido le faltó el gol bajo sea Angulo Tina Angulo Tina Angulo ¡Gol! 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 de Independiente del Valle viene Sosa viene Chuco la figura del partido fue Ismael los 90 minutos Sosa le pega tercer penal Chusco Sosa ¡Ataposcona! 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 se golpea el pecho el arquero paraguayo nacionalizado ecuatoriano el público allá se quedó fe cuando Ascona lo tapa ya ahí me tocaba que era a mí estaba asustadito aquí la plena sí estaba nervioso cuarto de final a cobrar un penal y con un estadio lleno que te silbaba cada rato era complicadísimo y me puse la de Sornosa peldie ¡Caicedo! ¡Qué bien lo pateó Caicedo! 4 a 2 si ahora no convierte Pumas puede pasar en esta la semi-independiente ¡Ruín! gol de Pumas 4 a 3 último penal el anteúltimo iba para patear ese penal ahí le tocaba a Arturo pero sabíamos que Arturo patea fuerte y también tenía que hacerlo mirá quién va el gladiador Arturo Mina Arturo Mina para pegarle Ecuador atento el de Río Verde Esmeraldas buscando llenarse de gloria va Mina ¡Mina! ¡Mina! ¡Gol! 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 Ya estamos ya la celebra ahí fue que corrimos todos en Jazz Condal el de Independiente del Valle era muy lindo era muy lindo era muy lindo ver a todos los compañeros contagiados y metidos para lo que todos queríamos abracense muchachos proeza hazaña con 10 consiguieron el gol que les metió en los penales y en los penales estuvieron impecables fantásticos perfectos ahora será rival de Boca en las semifinales de esta apasionante Copa Bristol Libertadores ¡Gol! 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 todos gritábamos era una cosa de loco como decirte que hasta Lámpara dañamos allá dañamos a todos en ese caperito ¡Gol! ¡Gol! Independiente puso huevos, independiente puso huevos, puso huevos, independiente puso huevos. El deporte y el fútbol nos han brindado la oportunidad de unir a todo el Ecuador. No cabe duda que ese inmenso apoyo de todo el país contribuyó para que el equipo haya llegado a la semifinal de la Copa Libertadores, por lo cual estamos inmensamente agradecidos. Luego de valorar un sinnúmero de vías y alternativas para canalizar la donación, el director del club ha escogido al Programa de Recuperación Económica de las Naciones Unidas, denominado PNUD. A este valor se sumará el monto final neto recaudado en el próximo partido del día jueves que tenemos contra el Boca Juniors en el Estado Olímpico Atahualpa. Nunca dejes de soñar. Para el Independiente del Valle, ayer fue River Plate y Pumas. Mañana será Boca Juniors y Dios mediante llegaremos a la final. El Atahualpa no se parece mucho a la Bombonera. No hay esa categoría de joya arquitectónica o lugar sagrado. Cada vez que regresaba el Independiente del Valle, el estadio, que parece inmutable, cambiaba para la ocasión. Y ellos, el club, los jugadores, tampoco eran los mismos de una ronda atrás. El vestuario está lleno de suposiciones. El vestuario está lleno de suposiciones. El orden que se puede observar antes de un partido de fútbol solo sirve para enfatizar que en ese nicho, bajo la tierra, se empiezan a tejer las jugadas, los ritmos, el cálculo concentrado que, dará con suerte, con intervención divina, un gol, la defensa de un gol, la victoria. Abro los ojos o los cierro cuando el otro equipo está a punto de patear el penal. La otra vez que lo cerré, la votaron. Así que me aferro a esta nueva creencia como una cábala. Boca Juniors tiene 18 títulos internacionales, incluyendo 6 Copas Libertadores. Es un gigante. Tan grande, que muchas veces para sus rivales, los partidos ya están perdidos de antemano. El Independiente del Valle pretende lo verdadero. Se sabe poseedor de un espíritu elevado. Lo más importante acá es en nosotros. Ellos lo dejamos afuera. Y a hoy va a trabajar todo el mundo. Dale, paso la tele y acelero, va. Dale, dale, carajo. Jugar con Boca, jugar con River, equipos grandes que uno de niños los vía jugar. Y ahora enfrentarlo creo que es una motivación extra para nosotros. que tengo que seguirnos. ¡Mico! 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 ¡Mario! 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 ¡Gracias! El partido en marcha, ya Lodeiro tocando la pelota La salida Con Suki Aquí con Jara Al final como decíamos, Suki por la derecha Allí buscando la pelota Pérez Falta contra Pablo Pérez De Risotto Para Boca Juniors Este chico Atención que va buscando el primer gol Ahí va Suki, coloca al centro Viene para el Catadilla, lo pasó En la Libertadores Ese era uno de los equipos Que bueno, más Más complicado era porque Teníamos la responsabilidad De que no nos iban a hacer gol Y teníamos que defender Atención, Balodeiro va, puede ser Puede ser, tiró Casi todos los partidos que comenzaban Los primeros minutos éramos medio Desplicientes Muy libre Pablo Pérez Aquí está Suki, atención Balón para Pérez, lo tiene ¡Pérez! ¡Gol! ¡Gol! Cuando ellos convirtieron el gol Fue como Como una cachetada que nos dieron La bronca que tiene respeto por el gol de Boca Que bueno, no era lo que nosotros teníamos planeado Señoras y señores Gana Boca 1-0 Ha conseguido el gol de visitante Boca Sigue Pérez Le salió al arco Y entonces Veneduto Veneduto le pedía en línea La pelota de Ascona Acá no pasó nada Ya no tienen ni aire para discutir Lo de Boca Se saludan Hoy se está apagando alguna otra luz Lo que terminó el primer tiempo Es que Camerino es un muchacho tranquilo Que nos van a salir las cosas Sornosa Atención La levanta Sornosa La peinaron Mina Upa Se lo pierde Mina Pero ya sin ángulo Esas jugadas también son parte de la motivación Y del empuje para el equipo Para darnos cuenta de que bueno, de que se puede La pelota la tiene Juliangulo Núñez Fue una jugada que recibo por fuera Y que trata de meter un centro rápido hacia Cabezas El lateral que cerraba Rebaló y siguió de largo Núñez con el centro Se rebaló Jara y está Lo tiene cabeza ¡Gol! ¡Gol! De Independiente Lo hizo Cabezas A los 16 minutos del segundo tiempo A raíz de eso se fue trabajando el equipo Se fue creciendo dentro del campo de juego Ante un rival grande Pero ante un rival que seguro estaba sintiendo la presión Que le estábamos ejerciendo Rebole una botella de agua del enojo Guillermo Y también Gustavo a los gritos O Núñez la tiraron Y el central de ellos por rechazar La deja corta Risotto lo que agarra Traslada unos dos pasos Y ahí me la tira Intenté alzar un poquito Y a lo que me vino la alcé Y cuando ya me veo de frente del arquero Se viene con la pelota Risotto José Angulo ¡Qué bien la hizo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Independiente! Lo hizo José Angulo Un estadio que explotó Independiente 2 Boca 1 José Angulo lo hizo Señoras y señores Atención Boca por el empate Está en el círculo Los gritos con Lodeiro Va Lodeiro Coloca al centro Para el Cata Díaz Desvío Cono no puede Y está Se lo pierde Chávez Señoras y señores Terminó el partido Terminó el partido Se perdió el empate Sobre la hora Boca Se perdió el empate Boca sobre la hora Y terminó el partido Ganó Independiente 2 a 1 Un gran envío De Lodeiro Por eso La rabia Del Cata Díaz De todas maneras Esta imagen final No concuerda Con lo que fue Gran parte del partido Boca hizo el gol Parecía que tenía Todo controlado Jugaba mejor Que su adversario Y lo que no estaba En los planes Era que Independiente Del Valle Reaccione y reaccione así Venimos más Con Riven Y no un resultado negativo Justamente el Valle Preparándose Para lo que va a ser Un partido clave Importantísimo De los más destacados Que seguramente Independiente Del Valle Va a tener en su rica historia Jugar en la Argentina En la Bonera Y soñando con la gran final De la Copa Por el Departamento Lo que obtiene el equipo Luego de su larga batalla Es la posibilidad de nacer Sufrir En su mundo Es perdurar Sacrificarse es parte De la sobrevivencia Se podría escribir un libro Sobre la arrogancia De los equipos grandes Seguro que no es la primera vez Que el mismo Boca Juniors Pensó Que iba a pasar Por encima de un rival Y no pudo ¿Por qué se empecina Al en quitarle mérito Independiente de los... Porque con River Pasó de milagros Son malísimos Tiene el arquero Que tiene más fuerte ¿Cómo? Malísimos Un equipo tan mucho como ese Prendíamos la TV nosotros Y apostaban, ¿sabes? Nos daban por vencido nosotros Siempre en lo personal Yo me gustaba Escuchar eso Porque eso me motivaba más ¿Por qué se empecina? ¿Por qué se empecina? Nunca ha sido tan importante La vida de una hinchada De un equipo Como ocurre en el caso de Boca Es una tribu Que vive en la tribuna Llegan hasta niveles De violencia apasional Que muchos no entendemos Ni compartimos Pero es un hecho Ellos inventaron Al jugador número 12 Buscando la final Independiente y Boca Aquí en Buenos Aires Va a comenzar el partido La orden del juez El partido en marcha Así Reventando Caicedo La pelota del Cata Díaz Pablo Pérez Tú sientes el hincha Muy cerca Se siente ese ambiente De fútbol La gente vive mucho Del fútbol Cuando nosotros estábamos ahí Sentíamos como Como latía ese estadio Buscando el primer gol Del partido De los primeros minutos No iban a presionar Y no iban a querer convertir Sería para Boca El tranquilizador ¿No? Atención Allí va Suki Va El centro de Suki Para el Cata Díaz Quedó bollando Con Se queda con la pelota Atropella el Cata Díaz Primer susto Para Independiente Allí va el colombiano Lodeiro Risotto Fabra Otra vez el colombiano Va al centro Va Mira que mira Y está Una mala salida Risotto Por quererla salir jugando Y más que todo Ellos decían Ya clasificamos Porque no hace un gol A los cuatro minutos Y Imagínate Era muy complicado La bronca de respeto Le pide Orden y tranquilidad Sobre todo A los cuatro del fondo Concentrado a muerte Tensionado La verdad que Estábamos jugando Una final Nosotros Si nos van a ganar Que no nos ganen fácil Nosotros decíamos Todo eso Vamos a dejar todo Allí el balón Para Ayala Caicido El pelotazo largo Para Sornosa Está habilitado Se viene Sornosa Para el gol No la pudo parar Sornosa ¡Ah! Orión Salvo Orión Así con dificultades Para pararla Así todo Bien Sornosa Bien Orión Yo no sé En qué momento Me le aflojé Lo empujé Y justo la pelota Me quedaba bailando Tira de esquina Para Independiente Va el corner Va la buscamina Rebota Y está Gol Caicido Gol De Independiente Y ese equipo Desde ahí Creo que se volvió Un tornado Hacerle un gol a Boca En su casa Con toda su gente Yo creo que Eso es inolvidable Para cualquiera Fue donde Ellos se desarmaron Donde un Boca Quería ganarnos Como de lugar Es una jugada normal Un saque de arco Va sacando la pelota Kona Allí peinaba Uno de los ángulos Sornosa Entregó para Cabezas Ahí está Y Zaurralde Cabezas Gol ¡Gol! ¡Gol! ¡De Independiente! Ese fue Fútbol Callejero Ahí se dio El Fútbol Ecuatoriano Lo hizo Cabezas A los cuatro minutos Del segundo tiempo Independiente Del base dos Boca uno Cabeza lo hizo Y entramos a la cancha Y nos sale el gol rápido El de El de Cabezas Y viene el de Julio Ha pateado mal Todo lo que De pelota parada Boca hoy Cabezas Sale Orión Presiona Julio Angulo La deja puerta La regaló Orión Ahí está Julio Angulo ¡Gol! 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 ¡De Independiente! Lo hizo Julio Angulo Seis minutos Seis minutos señores Segundo tiempo Y entonces Señoras y señores Tremendo para Boca Tremendo para Boca Este momento del partida Ver a Independiente Jugar de esa manera Con una capacidad Jugamos contra un equipo Grande de América Era increíble 3-1 nos daba Por clasificados A nosotros Parecíamos nosotros Los locales Los dueños de esa bombonera Los metimos a Boca Dentro de su cancha Nosotros La defensa con decirte Paraba en la mitad de la cancha Y ellos defendiendo Tirando unas pelotas Atrás Y nosotros ganando El equipo Que tumbaba grandes Y tumbamos Y tumbamos grandes Nosotros como Boca Se acaba el partido Señoras y señores Le da cona Suena el silbato De Fedorzuk Historia Hace Independiente Del Valle Acaba de ganar Le a Boca 3-2 Queda eliminado En semifinales Del conjunto argentino A la final Independiente Y Atlético Nacional Así es Momento Nada más presente Que el fútbol Fútbol es un estado Presente Permanente Al fútbol No le importan Los escudos La cantidad de títulos Nada Más información Podrán Títulos 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 ¡Gracias por ver el video! En este momento estar en una final, así que bueno, encararla de la mejor manera y por qué no soñar con ser campeón. Vamos a poner a final y el favorito va a ser el rival, como nos pasó en toda la Copa, pero confiamos y bueno, vamos a hacer todo para poder ganar. Profe, luego de esto, ¿qué se viene para Independiente del Valle? Yo le digo que el día que él se le sube el ego a la cabeza y él venga por su barrio y se crea el más importante de todos, ese día yo. Si no estoy viva, yo dejo a alguien, pero que me tranquen tres bollerazos así, pero bien dados, porque él no debe perder su humildad. Esta promoción es solamente por hoy, tres películas llevan y paga solamente dos, solo por hoy día, solo por hoy día, las mejores personas. Ahora, Junior. ¡Arta pelota! ¡Ah, no! ¡Muchas cosas! ¡Ah! ¡Ah! Junior Chornosa, arta pelota, Independiente. El Independiente del Valle regresa a su pueblo natal para enfrentarse a su peligroso viaje, pero su pueblo natal ha sido devastado por un terremoto, así es que quien debería recargarse termina recargando a otros, inspirándolos a superar el golpe. ¿Qué? ¿Qué es el Gendale? ¿Qué manera? ¿Cómo estamos? Y que te debe ubicar por acá? Sí, por la grande. ¿Qué tras la clase media de San Guerrero? Sí, Ché... Y la Nera, ahí estamos conversando con Preni. Si viene nada, salió para ver si nos reunimos antes de que te vayas. ¿Ya? ¿Bacán? Ya, PIL. ¿Con su video, Gendito? ¿Qué felicito, qué felicito? ¿Cómo estamos? $220. La verdad es que estábamos en la Zona Cero, te he conocido en mi lugar de trabajo, quedamos caídos pero estamos echando para adelante y lo importante es que dijo uno, para adelante y para allá y gracias por aquello creo que ha sido ayuda para todo para que todo para su día adelante gracias, me faltan palabras para agradecerles con la voluntad de Dios estamos firmes en aquello y eso es lo bueno gracias muchas gracias 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 amigo y ganando hoy es nuestro partido hoy, mañana vemos hoy es nuestro partido tenemos que marcar la diferencia si este campeonato lo vamos a ganar vamos 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 ¡Gracias! Vos Martín Matías Y a vos ya no te escucho nada De los campos de juego no los escuchamos a ninguno de los dos Señoras y señores El partido en marcha, mueve Independiente Va sacando la pelota Mina Allí venía contra Porja La pelota para Oricuela Ese partido era una guerra Era uno de los equipos que no perdió ni un partido Nos costó acomodar, nos costó muchísimo Un técnico que conocía a la mayoría de los jugadores ecuatorianos Porque estuvo acá con la selección Ella sabía cómo jugar en la altura Pero era una final y teníamos que afrontarla como tal Se viene Julio Angulo para José Angulo Otra vez Julio La toma José Señoras y señores Se lo perdió Independiente entre los Angulo Fue muy complicado Porque ellos nos estudiaron bien Nos taparon las bandas No nos dejaron realizar nuestro fútbol Se demarca Torres Va Magneli Atención Torres Tú te sientes incómodo Por lo que tú eres el local Y te están atacando los visitantes Como si ellos fueran los dueños de casa Le dieron todas las cosas que no se nos dieron en partidos anteriores Y justo se nos estaba dando en una final Ahí lateral La pelota la mete por bajo para Borja Mina que lo estorba Sigue Borja Nos agarraron mal parados Y hace el dribbling Le pega De Río De Río ahora ¡Gol! ¡Gol! De Atlético Nacional Una jugada de crack Cuando estaba el escenario en contra prácticamente A veces por tener una pequeña distracción Te puede costar una final Ahora el escenario El mapa para el local Cambió drásticamente Bueno empieza perdiendo otra vez Independiente Como en contraboca Y también en el primer tiempo Si tú lo tomas como Ah ya se acabó todo Creo que Te coge ese equipo Y te pinta la cara Llegó Julio Sigue Angulo Sigue Angulo Tocando la pelota Le da Zornosa Rebote Reaccionamos Y a partir de ese gol Tuvimos a ese equipo sufriendo Tiene delanteros para convertir En este ataque Entre defensores Mediocampistas Y atacantes Es un buen momento para Independiente Atención Así va el 10 va El centro de Zornosa A los puños De Armani Estando acá es más fácil Todo el mundo opina Pero Allá adentro Donde las papas queman Es lo complicado Libre Magnelli Magnelli de memoria Para Berrío Berrío que viene con Ascuna Uy que feo lo chocó el delantero En el momento Hay tranquilidad Iba a ser realmente Una pérdida Una pérdida enorme La segunda modificación El número 7 Es el momento De Uchiari Speedy Uchiari es uno de los jugadores Que cuando entraba Al cambio Siembraba sorpresas Y era un As Bajo la manga del Profe Entró con un ritmo impresionante Entró eludiendo jugadores Gambeteando Y creo que eso Nos despertó A todos los jugadores Señoras y señores El centro que viene Pero por lo menos Alguien rápido Que pueda picar Y romper Momento histórico En una plaza histórica También porque En el estadio de Atahualpa Nunca se usó Para una final Y mucho menos Independiente del Valle Que siente Que es una gran oportunidad Muy merecida Por otra parte Luchamos hasta Hasta más no poder Cuando llegó la falta De Angulo La última carta Independiente del Valle La pierde Angulo Falta de planco Dice el árbitro Se me siente Todo el peso Me lo mandó al tobillo Y a lo que la quise jalar Ya sentía el dolor Él sentía que Como si me había partido El tobillo Le dio duro Esto era para amonestarlo Amonestó o no No Y yo dije Me perdí la final Ese era mi llanto Tiro libre Para Independiente del Valle La pelota Y en mi mente pasaba Que tenía que entrar Esa pelota Como de lugar Sornosa con el centro Para Mina Salva el arquero Y está Gol Mina Gol 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 Da Independiente Si había un jugador Con fe Era Mina 1 a 1 el partido Los últimos 10 minutos Que faltaban Lo tuvimos para Hacer el otro gol Viene el petizo Uchuari Le va dando salto A la pelota La va tomando Atención Para Castillo Salva Armani Atlético Nos respetó muchísimo Ellos se metieron atrás Se defendieron bien González Guapeando Ganando González Sigue González Que jugada No todos los partidos Lo vas a jugar igual Que no todos los partidos Se te van a dar Los resultados O no todos los partidos Vas a tener La misma mentalidad Aquí va El 7 va Sigue Corner Corner referí Tiro de esquina Final Marca el árbitro 50 minutos clavados 1 a 1 Independiente Nacional Abierta la final Faltaba otra final Y con el 1 a 1 Todavía no se había dicho nada Y bueno En Colombia Podía pasar cualquier cosa Arriba 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 Todo empezó con un penalti errado Al final de un partido de repechaje En Paraguay Después El Independiente del Valle Ganó 3 de los 6 partidos Que jugó en la fase de grupos Para colarse como segundo En el grupo En el que además Había otro ex campeón del torneo El Colo Colo de Chile En los octavos Vencieron al campeón reinante River Plate Empujados por miles En cuartos Vencieron a los Pumas del UNAM Sin perder el temple En una clasificación Que se definió por penales Luego Venció a Boca Juniors Nunca perdieron de local Y ganaron 8 partidos en total En la clasificación En la clasificación En la clasificación En la clasificación Profe補 En la clasificación En la clasificación En la clasificación Llegarnos fea Como llegamos hasta acá Acá Vamos a iniciar Desde las inferiores siempre hemos sido ganadores. Alzando la copa, pienso yo que la mejor escena es cuando la alcemos, pienso yo que va a ser lo más importante de nuestra carrera. Esta vez el Atlético Nacional era el claro favorito. Esta era su tercera vez participando en una final de la Libertadores, y perder hubiera sido una devastación para su inmensa hinchada. Se supone que es una barra más grande de Colombia. ¿Cómo medir el impacto de esa hinchada? ¿Con la escala de Richter? Gracias. 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 Una final se habita, nos atraviesa, en los laberintos y en los campos despejados, en cada una de las paradas del recorrido en bus, en avión, a pie con una cámara en mano. No hay más rivales. 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 Música Buenas muchachos Buenas ¿Cómo le va? ¿Cómo van a enseñar la indumentaria? Junior Jornosa Noraya Jefferson Drejuela Izquierdo Johnny Uchoari Pintado El partido está para la 19-45 Desearle que tengan un buen partido muchachos Y que se divierten en la final Música 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 Todo lo que logramos, muchachos Todo lo que logramos De que la gente se sienta que se puede De generar el sentimiento de todos los países Creemos que están felices Vamos a disfrutarlo Vamos a disfrutarlo Claro, que no nos conformamos en esto El que se crea que nos conformamos ¿Eh? Casi se lo recontra lejos de lo que queremos nosotros Hoy vamos a hacer más Y el maltracazo de la copa Vamos a creer en la historia del fútbol ecuatoriano ¡Vamos! 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 Madre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdonamos las ofensas Como también nosotros Perdonamos los que nos ofenden No nos descares en tentación Líbranos del mal Amén ¡Vamos! Sorteo de capitanes Con Enrique Y con Ascona Recordemos que no hay No tiene valor el gol de visitante O sea el mismo valor que antes Tiene el valor De haber empatado para Independiente del Valle Pero en caso de igualdad Hay alargue Y después penales Bueno todo está preparado Se juega la final por Fox La mete Caicedo Surge y devuelve Boca Negra En los primeros minutos Se sintió un poco La inexperiencia De todo el equipo Hace el gol en la ida Berrío Tocó Berrío Descargó Magneli Pelota profunda Arranca para el gol Nacional Pum le pega Llega el ambiente Y dice gol Se lo erró Borja Para que te traje Increíble Lo salvaron El bombazo De Boca Negra Nos dimos cuenta Que había distracciones Que no estaba El mismo ambiente Faridías El zurdo Sacó la pelota El capitán Hubo infracción Después Una dura entrada De Mario Risotto No estábamos tranquilos El único partido Que no estábamos tranquilos Era este Pelota parada Siempre Con Magneli Torres Se perdieron Un poco las marcas Cerrado con al final Es el centro Mina Encontramos A un Borja Realmente Es muy motivado Pego en el palo Gol 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 Eso todavía no se había acabado Que todavía faltaba Si le hacíamos un gol Podíamos empatar Nos podíamos ir a los final Lo podíamos ganar Le gana con oficio Mejía Pero gana Angulo Lo coloca al centro Aquí estábamos jugando Contra un gran equipo Que manejábamos bien Los hilos Del fútbol Se sentía muy cómodo Del local Con un gol de ventaja Borja Equivocó el pase Borja Está jugando bien Núñez Lo está controlando bien Queríamos el gol Y más que yo No nos hacían Nos vamos a hacer Los penas Los vamos Pelota elevada Para la cabeza Llega José Zornosa me la tira Angulo Que me fego Y me la perdí Zornosa quedó corto Metió y pasó Nosotros Lo que terminó El primer tiempo Que Camerino Es un muchacho Tranquilo Que nos va a salir La cosa Empezó el segundo Sacó la pelota Porque ellos no conocían El tipo de juego Uchuari Uchuari Le entró Y hizo daño Uchuari Se fue Cabezas Lo tiene que esperar A José Cabezas Enrique El error Uchuari Que tomen Que tomen agua Para aprovechar Que le cambia No sabíamos No sabíamos que hacer No sabíamos que hacer No sabíamos que hacer En ese momento Viene Torres Borja Moreno No hay otro Enriquean Decíamos nosotros Y es el momento El fútbol El fútbol Creo que no tiene lógica Existen tres resultados Y hay dos que son favorables Y uno que no quiere nadie Que es perder Sacará Escona Nacional Acaricia la copa Y Nacional Es campeón de América Nacional Ganó la copa Bristol Libertadores Por segunda vez En su historia Con un fuerte aplauso A la institución ecuatoriana Para los ecuatorianos Un aplauso Y las felicitaciones Por el gran equipo Que tienen Independiente del Valle ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre de verdad Cuando el juego Deja de ser solo un juego Se inventa algo nuevo Las barridas Los cálculos de trancos El reflejo La suerte El instinto asesino Que sirve para definir En el momento clave Nos siguen diciendo Que vivimos En un cuento de hadas Pero no todo es justo Ni en el amor Ni en la guerra Las caídas Las lesiones El dolor Las equivocaciones De un segundo Que pueden costar Un campeonato Todo queda sobre la cancha Nada se pierde Alexis Enrique ¡Venga! 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 Bueno, la verdad que por muy poco no se nos dio esto. Yo en lo personal le agradezco por participar acá, porque esto no se da todos los días. A veces uno terminando la carrera espera cosas buenas y yo creo que esta es una de las grandes cosas que me esperaba en el camino. Así que en lo personal agradecido y bueno, a meterle para adelante, ¿no? Todos nos esforzamos, todos luchamos por esto. Entonces, la verdad que nos vamos dolidos porque, como dices, nos queríamos llevar la medalla dorada, pero no se dio, por algo no se dio. Entonces, tenemos que ser agradecidos, no solo en lo bueno dar gracias, sino también en lo malo. No tengo palabras para agradecerles por lo que nos han dado, por lo que nos han hecho vivir. Les han dado un mensaje al pueblo ecuatoriano y a sus compañeros y a todos los futbolistas ecuatorianos, que uno con trabajo, con entrega, con licencia, con amor, puede lograr cualquier cosa. Así es que, déjenme decirles, mañana es un nuevo día. Vamos a entender que quedar segundos en América es algo verdaderamente importante. Nadie nos podrá quitar eso nunca más en la vida. No tengo que decirles, y sé que ustedes tendrán el tiempo para hablarlo, pero a Pablo, Roberto, Oscar, Vigo, para menos porque no son siempre, en toda la vida. Son parte de la vida, de aquí adentro. Igual que todos ustedes. Gracias. Gracias. Nos han hecho soñar y nos han hecho el juego. Gracias. Esa palabra se va a escuchar mucho de aquí en adelante. Es lo que queda cuando el juego deja de ser solo un juego. Después del terremoto se vivieron muchas sensaciones, de dolor por lo que pasó. A su vez, también, dentro de ese dolor, la alegría de que la gente del país demostró que es solidaria. Y el equipo también. Entonces, vivimos muchas sensaciones, sumadas a las alegrías que tuvimos cuando logramos los resultados. Bueno, que eso hizo que la gente se sintiera más cerca del equipo y el equipo también, a su vez, se sintiera más cerca de la gente porque la gente nos hacía sentir en cada momento que estaba con nosotros. Eso creo que es algo que lo hemos logrado y que lo disfrutamos más que quizá el bicicampeonato. Esas cosas creo que son difíciles. Yo no sé cuántos equipos en el mundo lo pueden lograr y nosotros lo hemos logrado a través de esta mancomunión que hay entre el pueblo con el equipo por todas estas circunstancias que se han dado y que han unido a las dos partes. ¡Gracias! 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 ¡Punto huevo, independiente punto huevo! ¡Punto huevo, independiente! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!